Chapa, cariño, en general Gózate el bingo, y a ti ya picha, boy Chapa, cariño, en general Gózate el bingo, y a ti ya picha, boy Chapa, cariño, en general Gózate el bingo, y a ti ya picha, boy Chapa, cariño, en general 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 Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo